María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, aseguró que las personas que se asentaron en un predio en la colonia Ampliación Minas de Guadalupe no han presentado ninguna queja ante la Comisión por maltrato de los funcionarios o policías municipales. Bueno, en este momento no tenemos todavía conocimiento sobre este caso, vamos a revisarlo de manera puntual. Lo que sí es necesario señalar de manera oportuna es que la Comisión es un organismo público defensor de los derechos humanos que está atento y pendiente para que cuando un ciudadano o una ciudadana reciba de manera específica la violentación de sus derechos, nosotros estaremos atentos para su protección y defensa. Al igual que estas personas, si hay otras personas que han sido objeto de este tipo de acciones, pues los invitamos a que acudan a la Comisión y nosotros estaremos sustanciando las investigaciones a efecto de determinar en su caso si corresponde una recomendación. Bueno, en este caso que es un asunto de fondo, tendríamos que analizarlo porque la propia ley establece manera puntual cuáles son las atribuciones de los ayuntamientos y cuáles son las características específicas respecto al estatus de propiedad. Entonces ahí sería un análisis más profundo y determinar en todo caso si estas personas tienen la propiedad, la posesión o cuál es su estatus jurídico. Y bueno, eso ya es un asunto más de fondo que tendría que analizarse. En este momento no, pero estaremos atentos para revisar de manera puntual. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.